Fernanda, ¿te casarías conmigo? Yo quería tener un futuro contigo, Chaparrita. Por eso fue que te pedí tiempo. Y pues quería preparar todo para que ese futuro fuera posible, pero ¿de qué me sirve un futuro si no te tengo ahora? Leonardo, es que no sé qué pensar. Un día no quieres casarte, otro día sí. Yo no puedo estar con un hombre inseguro. Cásate conmigo. Cásate conmigo, mi vida hermosa. No soporto estar separado de ti.